y llegaron los saludos de santa santa bienvenido nuevamente que bueno aquí contento tengo un minuto me dijo usted un minuto un minuto y vio 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 y más hoy que está de gala de gala llegó la maleta llegó a la maleta estaba perdida estaba extraviado tengo tengo el cascaro es al lado tengo el cascaro es al lado a serio a serio siempre es serio mira saludos en el maris de jesús y saludo a marisabel que cumplió 100 años marisabel y hoy en años a ver felicidades y orlando torre 96 años ya felicidad de orlando torre y marisabel y del maris de jesús muchas felicidades llegó santa nos fuimos maestro cha aquí tenemos a jan pierre burgo hijo de pedro que cumple años el especialista en asado al carbón por el y alicia de trujillo alto y su nieta alguien tener tenemos el salón de lady el y en instagram la consiguen tenemos a josie colón josé fernández hippie carmencitas y santito cambia y jim y jim y jim y sebastián javier sandra bayamón isaías estrella esposo de judy centro john iray gonzález y yo soy en el saira abuelo orlando torre berrío su hayley mamá de nae que también estaba cumpliendo añitos por ahí nilda rita ramona abuela de maría isabel fernández y santa el cascanuezo no se ríe no se ríe pero ahorita bailó y no se rió mira santa y cascanuezo yo voy yo voy una pausa pero vengo rápido rápido quédate ahí te puerto rico gala que estamos en vivo esto se pone mejor en vivo y a todo color feliz navidad